¿Qué tal amigos de Nicaragua y del mundo? Soy Luis Calero, DJ Nica. Este fin de semana pasado tuve la oportunidad de celebrar al lado del Club Social Nicaragüense en Las Vegas el homenaje que le brindaron a nuestro orgullo nicaragüense Carlitos Mejiga Godoy que en el pasado 16 de noviembre se ganó un premio Grammy por su excelencia musical y su contribución a la búsqueda de la paz a través de la música. Esto es lo que sucedió en esa celebración. Bueno, aquí estamos. Gracias. ¿Hemos llegado? Llegan las estrellas de la noche, los espera la gente allá. Así que vamos, vamos caminando. Muchas gracias, qué lindos. Muy contentos. Gracias. ¡Suscríbete el tiempo! ¡Suscríbete el tiempo! ¡Suscríbete el tiempo! ¡Es lo que pasa, y supervido Carlitos Mejiga Godoy! ¡Suscríbete el tiempo! Nicaragua, 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 mi cogollito de Piqui Bailí Mi pasión se enterra en el surco de tu perencia Como un granito de maíz Estos ahí van a ser y cruzita Como la sabía del marañón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Ay Nicaragua, Nicaraguita La flor más linda de mi querer Abonada con la bendita Nicaraguita Sangre de ti a mi querer Ay Nicaragua sos más dulcita Que restaña con alegría todos los días Que restaña con alegría todos los días Yo te quiero mucho más Yo te quiero mucho más Y yo te quiero mucho más Un rato más dulcita Un rato más Yo estoy pensando en todos aquellos que desde el chavalito me enseñaron, me mostraron el camino del canto popular, los humildes campesinos de mi tierra. Aquí está mi hermana que sabe cómo yo me inicié, de la mano de mi padre, pero tomando los preferentes del canto popular, las raíces fundamentales de la música se gobierna. Vamos a hablar de eso y muchas cosas más tarde, mientras tanto pues aquí les digo gracias emocionalísimos por este chorro, como decimos allá, este torrente de emociones que no acaba, porque empezamos en Nicaragua, recibimos el Grammy, aquí están ustedes en este título. Gracias, Félix, por brindarnos este homenaje. Que el aroma de estas flores se perpetúe y vaya y viaje hasta los más humildes o la edad de Nicaragua, porque todos allá están compartiendo esta ciudad. Aquí he venido con mi esposa, Xochitlacán, ¿verdad? Mimérez y con mi familia para compartir con ustedes esta noche. Con el servicio de ustedes, guiado. Durante la ceremonia de honor, hubo bailes, hubo música, hubo comida y hasta don Carlito se nos puso a bailar. Carlitos Mejía Godoy nos deleitó con sus canciones y acompañado de su sobrino Marcio Renes, nos interpretaron algunas canciones. ¡Vamos! 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 No volverá a ponerse más pantaluchico, ni la gorrita con la visera en revés. Un día bailando y a la cuerda del cometa, y un día en el ronco y a cantar. Enfrentar a las guerrillas en su mundo, y con los pobres de su paz ya lucharán. ¡Ven y patín, 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 patín! ¡Ven y patín, 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 patín 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 pat Hay un señor elegante aquí que viene de Costa Rica No, dejo usted No lo veo para atrás creyéndose ahora de otra persona Ella mía misma no tiene idea de lo elegante que tiene por favor Y muy amablemente se ha sacado con la bandera de Nicaragua Y me dice Los colores del azul y blanco son comunes en nuestra bandera Y así es Y me dice Pura vida, Carlos Meía Gracias por estar aquí Yo les digo, señora Usted representa no solamente la belleza Sino el patriotismo de esa tierra Dejemos que los políticos se maten con eso de las fronteras A nosotros lo que nos interesa es mi hermandad Nada ni nadie en este mundo Y mirense que hay, así como hay cotarricenses Que bueno, repite, dicen alguna cosa Hay de un hija Hay millones de cotarricenses que viven Orgullosos de tener un nicaragüense en su casa que trabaja ¡Viva Costa Rica! ¡Viva Costa Rica! ¡Viva Costa Rica! ¡Viva Costa Rica! Hasta la vista es laboriosos, heroicos Yo los adoro Cuando voy a mi canal, compré de Costa Rica Siempre voy a cantarles Para animarlos Porque estos son parte de nuestros pueblos Y ellos han mantenido ese flujo de la ayuda a sus familias A través de la, ¿cómo se llama? La remesa ¿Ah? La remesa La remesa Son esas mesas en re mayor Son remesas Muy bien Entonces, hablando de Costa Rica Ellos tienen una costumbre que No lo hemos perdido Ellos la han mantenido Que es la copla Tenemos la copla de la gigantona Tenemos la copla de la cabal Pero en Costa Rica Se mantiene viva La copla popular Y yo les agradezco Los patricenses que nos Y ellos nos están Invitando A que nos unamos A través de la copla En esto que es común En nuestro pueblo Es la picadilla Vamos al sol mayor Y vamos a ser juntos Guaracasteto De Costa Rica Y vamos a ir a hacer Una copla muy divertida A ver si la hay otra En rueda El gallo que se serena Muy de madrugada Canta El que duerme en casa ajena Muy oscuro se levanta La mujer que quiere a dos No es hunda Sino advertida Una vela se le apaga La otra le quiere Yo soy del culto católico Vos sos del culto judío Si yo no te toco el culto ¿Por qué me tocas el mío? En una plaza de tonos Apareció el tono guapo Y una dama no sorteada Con los pelos del tobaco A mis hermanos que están aquí Conchita y María Les voy a estar ahí Esta copla que dice así Cuando albolestas las nahuas Por las calles de Somoto ¿Te parece a Managua El día del perdón? No hay tal culebra de pleno Ni gavilán de copete Cuando la María se arrecha Con contiene Máritas de la gente Tombran ¡Bada! Vamos cantando Ay, mi boca, lavarga ¡Aquí se me dio novia Hoy traje el calvillo! ¡No me pasas de que a nadie voy a hacer que incerría! ¡No me han pedido que soy la María! ¡Voy a mi marcia! ¡No me voy a subir! ¡Vaya de Dios! ¡No me voy a hacer! ¡No me voy a pasar de pasarle! ¡No me voy a ir a la patrita! ¡Y no me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡Aquí está me lo distraño cuando me rato la marquina de San Luis! Fue el un acústico que yo estaba en el reto de la pala de San Luis. A mi barro fue con traje de viajes de Chile y te pongo el derrotador. ¡Como el domín de Maruca! Y yo lo vi de pobrecito todo personalizado como un coleador. ¡Yo soy la marquina! ¡María de Gracia! ¡Mamí de mi ser! ¡María de los barrios! ¡Yo soy la maría! ¡Cuántos dos razones! ¡Cuántos dos recuerdos! ¡Y por qué llores! ¡Alarga es la ley! ¡Alarga es la ley! ¡Alarga es la ley! ¡Cuántos dos razones! ¡Alarga es la ley! ¡Alarga es la ley! ¡Aquí tal, por la presión! Ustedes saben que... ...en su tratamiento digo, por favor... ...cuando yo me muera... ...quiero que en el carro fúnebre... ...vaya mi cuerpo... ...en una rastra... ...de dos cuadras... ...vaya mi lengua... ...para que todo el mundo sepa... ...que pasemos este mundo... ...cumpliendo con mi compromiso... ...de dos cuadras que me pongo... ...que pasemos este mundo... ...que pasemos este mundo que es una noche... ...por favor... ...no sé, no sé, no sé, no sé... ...lo me nervio... ...me va a decir, me va a decir va a decir... ...ndo que tú son y coga... ...y se va a apagar la vasada, me va a abrir... ...que pasemos este mundo... ...vaya mi lengua... ...se te lo daño... ...con su hermano... ...con su hermano... ...o su hermana... ...de dos niños chiquillos... ...de tres... ...que fuiste mujer... Y mejor lo sigo que te ha tomado el tema de mi persona que lo pregunta Rai, si te lo haces todo. A ver si está aquí la repartida, solita, solita. A ver, todo bien, feliz, feliz, feliz. Allá viene, allá viene el señor, allá viene, allá viene. Allá viene el señor. Vamos a ver que estuvo más bonito. Vamos a ver que estuvo más bonito. Voy a ver que estuvo más bonito. Cuidado por qué, amigos. Ya es la barriga que ven en las escenas de guerras. Y el señor que jugó a marahí, que cae en la marahí. A ver si me cae en la marahí. A ver si me cae en la marahí. A ver si me cae en la barrieta. A ver si me cae en la barrieta. Un poco de la batería. ¡Suscríbete al canal! 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 xochitl acal y esto fue lo que nos compartió a través de la experiencia que tuvieron con el premio grammy hola bueno yo soy xochitl acal soy esposa de carlos mejía godoy en nombre de él quiero agradecer grandemente todo el apoyo y todo el cariño de toda la comunidad nicaragüense no solamente los nicaragüenses en nicaragua sino que también los nicaragüenses acá en vegas que han sido muy lindos con nosotros desafortunadamente en este momento no puede estar presente y no puede hacer esta entrevista porque el cambio de clima el cansancio la emoción lo ha afectado bastante de salud más que todo de la garganta entonces no puede hablar así que me pidió que les extendiera mi cariño nuestro cariño nuestro agradecimiento y reiterarles una vez más que este grammy este premio es para nicaragua no es para un cantor es para todo un país para toda una comunidad para todas esas personas a clase trabajadora todos sus campesinos todo ese talento nicaragüense que existe porque son muchos talentos hay muchos músicos muchos poetas que son increíbles pero que no han sido descubiertos todavía entonces como dice decía un poeta nicaragüense que allá tenemos vendiendo agua helada a un poeta tenemos un rubén darío vendiendo agua helada un albert einstein barriendo calles definitivamente son talentos muy escondidos y que esperamos de verdad que también se sientan ellos premiados y se sientan aplaudidos con este premio los queremos muchísimo viva nicaragua viva somoto y seguimos trabajando por la cultura de nuestro país bueno para empezar ese como año y medio nos dijeron que te estamos proponiendo para un grammy en ese momento nosotros nos quedamos así como medio incrédulos porque dijimos qué lindo soñar no se vale soñar pero después te estoy hablando que más o menos a eso de mayo nos llaman por teléfono y nos dice mira el director de la academia latina de la música de la grabación te queremos llamar queremos hablar con vos y entonces ya nosotros como que empezamos a que esto como que si pinta serio cuando nos llamaron recuerdo que estábamos un restaurante nos fuimos a un rinconcito sentar en una en una jardinera yo estaba rodeada frente a él teníamos el teléfono en altavoz los dos frente a frente con frente pegados escuchando el mensaje cuando nos dicen que ese premio era con decisión unánime que ese premio si una persona decidía o que o pensaba uno de los de los miembros de la junta directiva consideraba que no era meritorio de ese premio no se lo entregaban entonces para nosotros eso fue increíble es un premio a toda una vida toda una carrera artística y entonces en ese mismo instante de frente con frente ahí en ese rinconcito llorando emocionadísimo dijimos esto es grande esto es grande todavía no la creemos todavía seguimos pensando que es un sueño y de ahí de ahí en adelante creo que todo fue ganancia fue un reconocimiento no solamente del grammy sino que también el mismo nicaragua se desbordó en cariño en atenciones en homenaje y sólo ha sido diversión sólo ha sido felicidad sólo ha sido disfrutar en vida a todos los homenajes que cuando un músico un artista nicaragüense fallece reciben todos los premios y todos los honores en muerte en este caso carlos está gozando y lo está viviendo en vida bueno aquí está el premio carlos me pidió que se los presentara aquí lo tienen enfrente queremos agradecer grandemente a todas las personas que estuvieron presentes que fueron parte de este momento tan lindo y tan importante para todos nosotros porque yo me incluyo yo me siento inmensamente orgullosa de este hombre entonces muchísimas gracias a todos los que viajaron desde nicaragua mis padres sus hijos augusto carlos luis maria elsa que arañaron cielo y tierra para estar presente a los que están de corazón verdad los demás hijos que están de corazón estuvieron presentes también a conchita or maria ángeles las hermanas de carlos que estuvieron se vinieron desde santa rosa mi hermano dulas que se vino de san francisco de chavalo puntocom eric leiva muchísimas gracias eric muchísimas gracias luis calero por dejarte venir desde san francisco también hacer esta grabación tan bella dj nica muchísimas gracias a esa comunidad ese club eso su club social vegas en nicaragua al vice a la vicepresidenta a quien más te puedo decir tantas personas que estuvieron acá que se dejaron venir de diferentes partes de del país de eeuu para estar acá en las vegas presente con nosotros enrique gastia soro también y un abrazo hasta el cielo hasta el cielo a roberto sánchez el mejor amigo de carlos que ayer falleció y yo sé que él estuvo presente también y nos aplaudió y aplaudió y besó y abrazó a carlos desde la distancia entonces muchísimas gracias a todos fundación mejia godoy que es un pilar importantísimo para carlos en su carrera y en su vida muchísimas gracias a nicaragua principalmente al pueblo somoto su tierra natal que vamos para allá vamos a ir a celebrar con todos ustedes los vamos a abrazar y los vamos a querer muchísimo gracias bueno amigos este programa ha concluido espero les haya gustado se despide de ustedes con mucho cariño luis calero dj nica hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.